Conocerías a Rodolfo Sancho, imagino. Sí, claro. Pero es un tema muy delicado y sobre todo es un tema muy doloroso. Mandamos mucho amor y cariño, que es lo que más es importante. Además, como madres, supongo que empatizáis mucho con la familia. Por supuesto, siempre. Tremendo. Pero ya te digo, es un tema que yo no quiero tocar porque es un tema muy doloroso. Yo sé que lo están pasando fatal. Lo más importante es mandar mucha paz, mucho amor y que se pueda resolver de la mejor forma para todo el mundo. A un mensaje a Rodolfo, por todo lo que pasó, aunque no lo llamara, ¿has preferido a lo mejor no hablar con él? No, no, yo sí le mando un mensajito, claro. Pero obviamente no quiero hablar de ello.